¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! A ver, que quiero que vean que lo agradezco. Pone, no gano pa' sostenes. Natalia Teca, Alba también, ganadoras Alvalia. Venga, vale, vamos a desayunar así. ¿Qué hacemos con nuestra vida, Natalia? Desayunar así, hasta el final, eh. Vean que tenemos los sujetadores. Gracias, Elena, gracias, Laura. Alvalia os da las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Oh my God! Voy.